El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, el licenciado Víctor Silva Tejeda, confía en que se van a cumplir los objetivos trazados en la Cruzada Nacional contra el Hambre que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto. Hemos tenido la oportunidad de finiquitar al 100% la instrucción del presidente y de Rosario Robles en relación a la instalación de 450 comedores comunitarios en los 51 municipios que pertenecen a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hemos concluido 373 electrificaciones en comunidades y en colonias marginadas al 100% y en este momento hemos estado trabajando intensamente incrementando los padrones de oportunidades de liconza, los padrones de la nueva tarjeta sin hambre y desde luego algo muy importante, los padrones que tienen que ver con el apoyo a los adultos mayores que es el programa de Más 65. Techos, pisos firmes y muros son parte de los programas que se están llevando a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social para abatir el rezago de la población en esta materia que tiene que ver con la vivienda. En este momento estamos trabajando de manera conjunta con los 51 ayuntamientos, con los presidentes municipales para el programa de piso, techo y muros. Es un programa que hemos logrado convenir con mezcla de recursos municipales del fondo del ramo 33, fondo 3 del FAIS, con una aportación del 60% del gobierno federal y del 40% de los municipios. Estamos en un avance en este momento de un 50% en la ejecución ya de esos recursos. Yo considero que vamos a cumplir cabalmente las metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y desde luego del Plan Michoacán, el Plan Michoacán que corresponde el apoyo a los 113 municipios del Estado en los programas universales de la Secretaría de Desarrollo Social de todas sus sectorizadas de 19 dependencias y 4 paraestatales. Por eso es muy importante comentar que la Cruzada Nacional contra el Hambre en Michoacán ya se siente, se siente el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto de manera coordinada con el gobernador Jara y desde luego el Plan Michoacán comandado desde luego por el licenciado Castillo, Alfredo Castillo. Se está cambiando el rostro de Michoacán en lo que tiene que ver en la lucha contra el hambre, dice el delegado Víctor Silva Tejeda. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalton.